Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Churrer. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número dos mil novecientos cuarenta y nueve. En este día, domingo cuatro de agosto de dos mil veinticuatro, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, don Sergio. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil novecientos cuarenta y nueve de Kino de Lotería. ¿Correcto? Correctísimo, don Sergio. Muy bien, y el monto está ahí en pantalla, son cinco mil quinientos millones de pesos, total estimado a repartir. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos, señor notario, le invito a tomar ubicación a las veintidós con treinta y un minutos. Nos vamos a ubicar al ladito de esta tómbola, porque comenzamos con nuestra primera categoría. Se llama Kino y trae un monto de, atención, ciento cincuenta millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, ya tenemos la primera balota, número quince. Se viene la segunda balota y es la número veintitrés. La siguiente. Doce. Próxima balota que categoría Kino. Número nueve. Diecisiete. La siguiente es la balota, número siete. Número seis. La próxima. Uno. Y ahora la balota, número dieciséis. Once. Siguiente balota, categoría Kino. ¿Cuál vendrá ahora? Viene la número... Ahí la vemos, número cinco. Veinticuatro. Buscamos ya la penúltima balota. La penúltima es la número catorce. Atentas, atentos. Última balota por ciento cincuenta millones de pesos. Ahí viene la última es la balota, número dos. Estamos listos. Tenemos catorce números. Los ganadores que, por cierto, reiteramos. Quince, veinticuatro, quince, veintitrés, doce, nueve, diecisiete, siete, seis, uno, dieciséis, once, cinco, veinticuatro, catorce, dos. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo en esta noche de domingo, que esperamos sinceramente sea su día y su noche de suerte. Para eso los invitamos a que juegue Kino con todo y así tiene más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales, Re Kino, Re Kete Kino, nuestro Chao Jefe por dos y tres millones de pesos mensuales y el Super Combo Marraqueta. Comenzamos con nuestros premios especiales. Así es, a las veintidós con treinta y cuatro minutos comienzan los premios especiales. Nos vamos a buscar una camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible. O bien, su equivalente a veintisiete millones de pesos. Que le vaya muy bien, comenzamos a la veintidós treinta y cuatro. La primera balota es la número veinticinco. Se viene la segunda balota y es la número quince. La siguiente, la tercera balota, premios especiales. Número dos. Diecinueve. Se viene la siguiente balota y es la número... Ahí la vemos, la número cinco. Uno. Número veintiuno. Número veintiuno. La siguiente es la balota número seis. Catorce. Número nueve. La siguiente es la balota número siete. ¿Cuál será la próxima balota? La número doce. Buscamos la penúltima balota La penúltima es la número 13 Atentas, atentos Última balota de los premios especiales La última es la número 16, ¿cierto? Correcto Muy bien, estamos listos, ya tenemos los números ganadores Los reiteramos, Cami, comenzamos 25, 15, 2, 19, 5, 1, 21, 6, 14, 9, 7, 12, 13, 16 Muy bien, seguimos avanzando Pero antes les recordamos que siempre, siempre deben jugar En agencias y sitios web autorizados Ahora sí, avanzamos, Cami Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría Ponga atención porque llega nuestro requino Atención al monto del requino Ojo, 1,440 millones de pesos Le están esperando Que le vaya muy bien a la 22, 37 Comenzamos Buscamos 14 balotas Y la primera es la número 22 Segunda balota, requino 25 Número 6 La próxima Es la número 5 Seguimos con la número 18 Balota número 8 Balota número 13 La siguiente es la número 4 Número 14 Número 15 Número 15 La siguiente balota del requino es La número 1 9 9 10 Buscamos la penúltima balota, requino Se viene la penúltima y es la número 16 Atentas, atentos, nos vamos a buscar La cantidad de 1,440 millones de pesos Con la última que es la número 24 Cami, estamos listos Vamos con el resumen, el recuento Números ganadores 22 25 6 5 18 13 4 14 15 1 9 10 16 24 Bien, seguimos avanzando, son las 22 con 40 minutos ¿Qué viene ahora? Cuéntanos, Cami Ahora avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría Ponga atención porque llega nuestro requetequino Y esperamos que le vaya requetebien Ojalá así sea, que le vaya muy muy bien Más que eso, requetebien A las 22.40 vamos a comenzar ¿Cuál es el monto del requetequino? 630 millones de pesos le están esperando Mucha suerte Vamos a ver cómo anda la fortuna Comenzamos Número 17 Segunda balota Número Ahí viene Ahí la vemos Número 20 Número 14 Y la siguiente es La número 21 Ocho Siguiente balota 18 Estamos en el requetequino Se viene ahora la balota Número 19 Y la próxima es Ahí viene Ahí la vemos Número 4 La siguiente 7 Próxima balota Requetequino Número 11 16 ¿Cuál será la siguiente? La número 24 Buscamos la penúltima balota La penúltima es La penúltima es La número 23 Atentas, atentos Última balota Requetequino Por 630 millones de pesos La última es la número 22 ¿Estamos listos? Muy bien Vamos con el recuento Atención Reiteramos números ganadores Aquí están 17 20 14 21 8 18 19 4 7 11 16 24 23 22 Bien, seguimos avanzando Son las 22 con 43 minutos Es el momento en que comenzamos a soñar, ¿cierto Camil? Claro, porque todos sueñan con decir chao jefe Comenzamos a soñar con nuestro chao jefe Y lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos mensuales Por 50 años heredables Que le vaya muy bien Nos subamos a este buen deseo Vamos a comenzar entonces 22.43 Reiteramos la hora Las balotas en la tombra La activamos Le decimos mucha suerte Comienza nuestro chao jefe 50 años heredables Por 2 millones de pesos Todos los meses La primera balota es la número 2 Se viene la segunda balota Y es la número 20 La siguiente La siguiente La tercera balota Número 6 Número 7 La segunda balota 21 Número 10 Siguiente balota 11 La que viene es la número 1 8 8 17 24 24 24 Balota número 4 Buscamos ya la penúltima balota La penúltima es la número 3 Atentas Atentas Atentos Última balota Chao jefe 50 años Heredables Por 2 millones de pesos Todos los meses Última balota Por ahí ya viene esta última balota Ahí la tenemos Y la número 12 Muy bien Estamos listos Vamos entonces Sí Antes vamos a girar un poco la balota Para que se vea bien en cámara Sergio Y continuamos ahí con el recuento Ok Vamos entonces con el recuento De los números ganadores 2 20 6 7 21 10 11 1 8 17 24 4 3 12 Bien Seguimos avanzando Y seguimos soñando Seguimos soñando con nuestro chavo jefe Esta vez con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales Por 30 años Heredables Mucha suerte Que les vaya muy bien a las 22.46 Comenzamos Balotas en la tombra La activamos Le decimos también mucha suerte Comienza nuestro chavo jefe 30 años heredables Por 3 millones de pesos Todos los meses Primera balota Número 2 Se viene la segunda balota Y es la número 14 14 17 La siguiente balota Es la número La número 9 ¿Cuál será la próxima balota? Por ahí ya viene Ahí la tenemos Número 3 Número 3 21 21 Próxima balota Número 15 La que viene es La número 22 22 Y ahora la balota La balota Número Número 20 Próxima 25 Número 6 La siguiente balota Es la número La número 5 Ya comenzamos a buscar La penúltima balota De esta categoría La penúltima Es la número 10 Y nos vamos a buscar La última balota Chao jefe 30 años Heredables Por 3 millones de pesos Todos los meses La última Es la balota Número 1 Y estamos listos Ya para comenzar Con el recuento De los números Ganadores 2 14 17 9 3 21 15 22 20 25 6 5 10 1 Y llega el momento En que la saludamos a usted Futura mamita Futuro papá Escuchen bien este mensaje Para todas las familias Que están comenzando Llega nuestro super combo Marraqueta Los premios Una casa Un auto Un viaje Y un sueldo De un millón de pesos Todos los meses Por 50 años Heredables Mucha suerte Que les vaya muy bien Nos sumamos a este Deseo Las balotas en la tómbola La activamos Le decimos mucha suerte Comienza nuestro Super combo Marraqueta A las 22 49 La primera balota Es la número 20 Si viene la segunda balota Del super combo Marraqueta Y es la número 8 La siguiente La tercera balota La segunda balota La primera balota Deseo La primera balota Y es la segunda balota La primera balota Número 12. 25. La próxima balota, número 17. Y la que viene ahora es la número 22. Siguiente balota, Supercombo Marraqueta, número 14. Número 9. Buscamos la penúltima. La penúltima es la número 24. Última balota, Supercombo Marraqueta. La última, número 3. ¿Estamos listos, Cami? Vamos con el recuento. Atención, números ganadores. Aquí están. 20, 8, 11, 2, 6, 12, 25, 17, 22, 21, 14, 9, 24, 3. Bien, ya comenzamos a despedirnos, ¿cierto? De nuestro sorteo de esta noche. Claro que sí, pero antes de irnos y como siempre, les recordamos que deben unirse a nuestro club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, conózcalos y aprovéchelos. Y cualquier información adicional que necesite si quieres jugar su Kino online debe ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl Y recuerde, el juego es solo para personas mayores de 18 años. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, llegamos hacia el final de nuestro sorteo número 2949 de Kino de Lotería en este día, domingo 4 de agosto de 2024. Esta noche con nuestro notario, don Ramón García Carrasco. A la 22.52 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao, buena semana.